Bueno, pues aquí estamos con mi hermana, donde vamos a grabar el icono Prime Dije, ¿Qué streamer youtubers queréis que lo abra? Pues finalmente lo va a abrir mi hermana Por porcentaje, diálogo Pero si ya me conocen Vale, pues, nadie, o sea, nadie va a abrir mi sobre la vez que mi hermana Es un icono Prime, ¿sabéis que es un icono Prime? No Vale, un juego de leyenda, Ronaldinho, Ronald el Gordo, Zidane Ah, vale Que puede tocar, seguro Puede tocar una mierda de icono, pero que es carta especial ¿Cuántos likes tiene que tener para que tú Ojo, eh, ojito a chaval el dato que estoy dando Para que tú salgas en un vídeo de jugando tú a Fortnite 480 likes O Que yo pele a mi hermano Que yo pele a mi hermano A ver, que yo tenga el pelo largo no quiere decir que me quede pelar No, pero ponerlo en los comentarios O verme jugando una partida a Fortnite ¿Pero cuántos likes ha dicho? 480 Pero esto tiene que ser en 24 horas O sea Vale, pues en 24 horas Bueno, pues ya lo había escuchado Eh, esto ha sido No ha sido improvisado, ya os lo digo, eh Os lo juro Eh, vale Pues vamos a ver ¿Te habéis visto antes el icono? Bueno, lo vais a ver después Bueno, mejor vais a ver un icono Que puse el otro día aquí en comunidad Que no habéis visto Y ahora vamos con el... Bueno chicos, pues estamos aquí en el shareplay de mi amigo Edu, ¿vale? Que yo sí que estoy escuchando Pero vosotros no Aquí lo tenéis Y bueno, vamos a abrir el sobre de icono Prime Y vamos allá, vamos con el condit Vale, vamos a Ucrania chicos Primera selección Ucrania No es ucraniano Vamos con Henrik Larsson No es Henrik Larsson Vamos con Paul Nedved Que le ha salido a un amigo mío también No es Paul Nedved Roy King Que lo tiene intransferible el medio Vale, es el medio, ahí está Y tenemos Rumanía y Rusia No es Rumanía y Rusia No es tampoco Luis Hernández y Hugo Sánchez No es Vamos con Ococha Uff Que había cargado y todo Vamos con Jorbest Vamos a ver No es Jorbest Vamos con Japón No es Japón Vale, sigamos Dinamarca Tenemos a Schmeichel Y Laudrup Uff Vamos con Escocia Kenny Dalgis Prime Vale, gana Hemos dicho que no Porque no es repetido Gales Tenemos Rush Y Ryan Giggs No es Rush Ni Ryan Giggs Es verdad, tío Vale, vale, vale Con la C Tendríamos a Didier Drogba No es Didier Drogba Y creo que aquí en la B Tampoco hay Vale, Bulgaria está Stoikov Stoikov No es Stoikov Y ya con la A Creo recordar que no había ninguno Vale Quiere que empecemos Por Turo no es Centro tampoco No es Medio Centro Overmars No es Overmars Gullit Y Cruyff Creo que son SD Creo que son SD Vamos con Delantera Delantero Centro está Benito Rey Está Cruyff Pensaba que era Lo debería haber fichado Dios con SD Dennis Vergan Prime Y yo Escúchame Si no llegas a hacer El escondite Te da algo Te da Algo Bueno, ya estamos aquí A ver, no va a ser solo Darle al botón Eh, ¿sabe qué es el escondite? Que no puedo ver Los jugadores O sea, lo que te ha tocado ¿Y tú no lo sabes? Porque ya lo hicimos en un directo ¿Sí? Sí ¿O tú lo has visto en mí? No, no Bueno, pues vamos allá Eh, ya os digo Icono Prime Creo que no tengo a nadie Porque tengo Utragueño Ferdinand Guardiola Baby Y Van Der Ser Y Reijar Medio O sea, no hay ninguno Prime en mi cuenta Vamos allá Ahora vamos O sea, estos dos países ¿Tú te acuerdas? ¿No? Ahora vamos por países De los Eh, o sea, por el escenario De los iconos que hay Porque no todos hay Aquí en 61, por ejemplo Que es Ucrania Vale No es Ucrania La carta que tiene en Silvia Es blanca Vale, Ucrania Fuera Ve que hay aquí Bastante Ocedario Pues vamos a la S En la S Tenemos a Suecia Nada más Es Larsson Por favor, no Uff Claro, como son He puesto carta especial Va a ser una carta especial Y de estos países No es que haya mucha Vale Con la P Tenemos a Portugal Pero como es top 9 Que hay mejores jugadores Lo dejamos para el final Eh, República Checa Y otro nada más Que es Paul Nedved No es Paul Nedved Vale Tendríamos a Roy King Con República de Irlanda No es República de Irlanda Tendríamos aquí Rumania y Rusia Uno por cada uno Haggy No es Por favor Que no Mira, como sea Ni likes Ni pollas Uff Saca Un minicorte Vale Es que por cierto Tengo icono Y no quiero otro Vale Vamos con la M A la O Aquí tendríamos Ojito México No me haría mucha gracia Vale No es mexicano Que hay dos Vale Ok Mexicano y dos Vamos con el siguiente Que es Eh No, Nigeria Uno de los peores Bueno El play no es malo No, es menos mal Menos mal que ha cargado Pero no es este Va, Nigeria fuera Y de aquí Nada más Parece Eh Vale De aquí no hay nada más Sigamos De la H a L Holanda Que es unos cuantos buenos Fuera Inglaterra que Vale Jorves Este estaría bastante bien Dentro de lo que cabe No es Jorves Vale Sigamos con el siguiente Que sería Uy, Japón Mira Como está Japón Vas a racionar tú Vale Vale No está No está Ha cargado Pero no está Japón Tendríamos a cubo Y por aquí Creo que no hay ninguno más Italia Pero Italia Vamos para después Vamos con el siguiente Dinamarca Por favor No Hay dos Laudrup Tú estás viendo Yo no sé quién es Tú estás viendo Esto es Nada Nada Qué se le va a hacer Esto es la suerte Tampoco voy a echar la culpa Obviamente Laudrup Qué se le va a hacer Tío De manera chicos Ya sabéis Remontad el botón de like Si queréis De nuevo ir mal aquí Y os dejo su Instagram No Borrado 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 Pero no lo ponga Porque si lo pone Lo borrado Igual la gente Lo da pausa Y lo puede ver Bueno Pues no lo pongo Chicos Nada Nos vemos En el siguiente vídeo No tengo más Que lo peleen Fue un año